Bueno y ahora vamos de inmediato a ver qué pasa con el galán. Yo estoy un poco preocupada porque pobrecito del Panchito y el galán no les funcionó muy bien ese negocio de la venta de gallinas y huevos, así que yo no sé qué irá a pasar. No se preocupe, Luzanievi, que es Alfaro, que el galán siempre tiene una solución para su vida. Y bueno, Panchito en esta ocasión es su cómplice de un nuevo negocio. Ellos están probando suerte. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver. En América una helada polgura, es Costa Rica la reina del café. Es un meseta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, es increíble, es increíble. Pero no es culpa mía, digamos, no fue culpa mía que el carro se jodiera, como hizo usted el pleno humano. No entiendo, no entiendo que es una falla, ¿por qué? Es por eso, pero yo no tengo culpa. ¿Sabes qué no entiendo yo? Dos personas trabajadoras, somos trabajadores, dos personas decentes, todos nos van a ir. Vea Panchito, hay otro negocio muy bueno. ¿Sí es? Y entonces ve a ver usted qué hace. Vea, yo anduve una vez trabajando con un muchacho recogiendo chatarra. Mira qué buen negocio es ese, porque uno va así a la calle, señora, señor, recogemos chatarra. Hay muchas cosas que la gente saca así afuera, entonces todas esas cosas uno las agarra y se las lleva. Y bueno, hay que invertir en nada, nada más en nada, nada más recoger y ya. Y se lo lleva uno y le pasa, y entonces así, uno hace viajes y va ganando platito. No, 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 no hablemos más, hagamos eso, porque manguera me tiene así, así me tiene. Es increíble. Vamos a recoger con el carrito chatarra por todas las... Lo único, es increíble, usted ve esta manguera como cobre su casa, él cree que era un gran caso. No, pero tiene ratón, cien ratón, porque manguerita lo debe y ahí está pagando. Si hay mil y dos que hacer yo, le toca mejor comprarse. Vamos por la chatarra. Ya se dice, ¿qué? Vamos por la chatarra. porra, puro hierro, vaya, traigase el carro, vaya, ya, ya, ya. Ay, gracias a Dios. ¿Sabes qué pasó con ese arabo? Ah. ¿Qué, Alejandro? ¿Cómo le ha ido? Ay, gracias a Dios. No hay que ir que andamos recogiendo el chatarro, gracias a Dios. Si esto está ahí, bota, vamos a cargarlo, gracias a Dios. ¿Está loco? Ah. Estos son los araos míos de trabajo. Ah. Estos araos, ¿sabes cuánto valen? Valen dos millones de pesos. Ay, ¿cómo los vi, digamos, en la calle ahí? No, hombre, esa es la herramienta que yo la tengo ahí, porque aquí no tengo campo. Ay, sí, señor. Entonces, esa es la herramienta mía de trabajar. Sí, señor. No, perdón, Alejandro, mami, se lo paga. ¿Está loco? Ay, escondido. ¡Pare, pane! No, hombre, ¿no estás viendo que esos araos son de él? Valen dos millones de pesos y Alejandro con un mato me va a pegar. Con un mato, por culpa tuya. Con un mato me va a dar. Vamos, 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 la suele y la suele. ¡Panchito, vea! Ve ese tañón botado ahí, ve, ve, eso es chatarra. Eso es chal, eso sirve, todo eso es chatarra. Es de verdad. ¡Eso, padre, pachal! Ahí estaré, chayos. ¡Su, padre, pachal! ¡Vamos, padre! ¡Cuáles, madre, pachal! de la basura, que no lo veo por ningún lado. Chatarra, lata, vieja, cocina. Debería venir usted un rato aquí a fría, hablando. Yo soy el chofer. Yo soy el chofer. Y no diga que compramos porque usted no anda plato. Veja. Y es que recibimos, recibimos chatarra vieja. Recibimos chatarra vieja, lo que no ocupe. Nosotros lo llevamos. Ay, jara, eso yo.